Más de uno se debe acordar de las fiestas de toque a toque. En la época de violencia terrorista se impusieron toques de queda que eran desde las 8 de la noche o 10 hasta las 6 de la mañana. Más de uno aprovechaba los fines de semana para hacer fiestas en las cuales no podía salir hasta las 6 de la mañana. Nuestros padres, ¿no? Y me acuerdo mucho de mi familia en los cuales también la música de Rulli Rendo era la que marcaba. Vemos acá los discos que sacó El Toque es un golazo. Ese es el disco de Rulli Rendo, orquesta y coros. Toques, fiesta y apagón, claro, los 80. Rulli Rendo, orquestas y coros. Sí, mis papás se han bailado con eso. Y nos llevaban ahí a la fiesta con los tíos, iban a jugar, los sonazos, los abuelos. Estábamos ahí, no aguantando. Rulli Rendo, homenaje a Selena y a Susa León, ¿no? Parece, ¿no? No parece. Sí. Y vamos, ahí los discos, acá otro. Mira, tiene, con su estrella en el Paseo de la Fama, cosas. Rulli Rendo, 1964-2016. Felicitaciones, no sabía. Tuve una estrella. El premio, Rulli Rendo, coros de opuesta, con el toque, grupero y salsero. Este tiene pupurrís muy bonitos. Tiene unos pupurrís muy bonitos. Ah, mira. Y también se presentó... Siempre en domingo. Un aplauso cariñoso a Rulli Rendo. Un programa recordado, ¿no? Es el programa de Raúl Velasco. Era, pues, el programa dominical de los grandes artistas en México. Y acá vemos la presentación de Rulli Rendo. Vamos a escucharlo. Mira, haciendo bailar a los mexicanos. Ahí se presentaban los artistas más emblemáticos. Siempre, siempre. En México, claro, era una... Si salía un artista extranjero era porque realmente valía, era destacado, ¿no? Como Rulli Rendo. Luis Miguel debutó ahí, por favor. Luis Miguel, todos los grupos mexicanos que nos puedan gustar. Pero vemos acá con su orquesta. Pero sobre todo por la música tan bonita. Esas que te hacen bailar horas de horas. ¿Cuántos años tendrán esas señoritas ahora? Yo sí. Ah, yo sí. A mí me encanta. Vamos a recordar eso del baile. Saludos, Perú. Mira, qué bien. Hace bailar bonito. Además, él ha estado también en México, pues, cumpliendo también una labor artística. Bueno, tenemos a Rulli Rendo en Conecto via Skype. ¿Cómo estás, Rulli? Don Rulli. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Para mí es un placer que me hayan invitado. Me da muchísimo gusto. Estoy escuchando hablar. Ya sé, han dicho viejo. Eso lo bailábamos a un poquito. No. No, para nada, Rulli. Nosotros también hemos estado en las fiestas de toque a toque, pero sobre todo que la música de los discos, de estos discos, que se escuchaban mucho en las fiestas de toque a toque, eran muy bailables. No dejaban de bailar. Mientras nuestros padres bailaban, nosotros estábamos ahí al costadino. Bailando también. Escuchaban. Claro, yo sí me acuerdo eso. Sí, sí, sí. ¿Creen que les diga algo? En esa época, sus padres estaban bailando, ¿verdad? Sí. Ustedes estaban viéndolo bailar. ¿Creen que les diga algo? Un secreto grandísimo. Uf, yo no había nacido. Bueno. Pero la música, sobre todo en las canciones, eran muy pegajosas, ¿no? Y lo que hasta ahora los pones en una fiesta y la gente la va a bailar, ¿no? Y se acuerda, tranquilamente. Sí, ¿sabes qué? No necesariamente tienen que conocer emociones ni conocerme siquiera. Hay una cosa que se produce espontáneamente. Recuerdo mucho, por ejemplo, que el año 2011 lo recibí en una fiesta en el Club Grau de Piura. Y fueron unos sobrinos, nietos mínimos, ¿no? Gran jovencitos. Nunca me habían visto actuar. Un niño por ahí casi le habían prestado un poquito de atención a los vídeos que aparecían en la... en YouTube. Pero cuando nosotros, después de una oda de haber tocado más o menos, comenzamos con parece que va a llover. O sea, de toque a toque, todo el mundo se paró. Uno de esos, bastante agotador. Yo bajé, me fui para la parte exterior del escenario. Estaban mis sobrinos miedos ahí. Y me dijeron, tío, tío, qué loco. Todo el mundo se paró a bailar. Yo le dije, ¿y lo que crees? Claro, lo que no tiene que ser alegre. Esas funciones son bonitas. Yo no sé elegir. Cuando grabé el primer One Play, ¿qué canción era? ¿Qué álbum? El tema de todo el Pai Punk y los EGF. Estamos escuchando... Sí, Ruli. Quizás si te puedes acercar un poquito más para... como que se entrecorta el audio. Te acerques un poquito más a tu computadora, sí. Para que te escuchemos mejor, sin ningún problema. Toda, tiene el teléfono. Perfecto. ¿Sabes qué pasa? Intento por aquí un montón de saludos y ya. ¿Estoy bien ahí? Sí, perfecto. Ahí te escuchamos bien, Ruli. Y seguramente muchos ahora extrañan tu música teniendo en cuenta que ahora se vive un toque de queda especial, pero no podemos reunirnos, ¿no? Claro. Es como llevar esa sensación de nostalgia con tu música. Mira, te voy a decir algo. Ante ayer recibí una comunicación de un gran cantante joven que es Rodrigo Terry a través del WhatsApp, que me decía, Ruli, mira. Y me pasaba, me pasó un video que había aparecido en TikTok, ¿puede ser? Sí, claro. En la aplicación. TikTok, sí. Y entonces era una señora muy, muy mayor con una joven. Y estaba bailando Vuelve el toque sabroso, un álbum que grabé en el 83. Entonces, a mí me emocionó mucho. Primero porque escuché música y segundo, me veía que eran prácticamente dos generaciones distantes, ¿no? Una de una muchacha como de uno, treinta y tantos años, y de una señora para mí octogenaria. Entonces, yo me permití colgarlo en el timeline, en el perfil, perdón, en el muro del Facebook y ha tenido una aceptación increíble, una aceptación increíble. Y de repente la chica que estaba bailando se puso algún comentario en Instagram y yo la ubiqué y le dije que, por favor, que me llamara por teléfono. Lo hizo y entonces veo que los comentarios, por ejemplo, que pasan en Facebook son por fin una buena noticia en estos días en que estamos todos nerviosos, preocupados, etc. ¿Has podido comunicarte con ella, Ruli? Sí, se llama... A ver, déjame que lo recuerde. Qué caro la sermosis. Tienes un nombre como genitado. Sí, pero tenemos... La mejor noticia de esta mañana es que las tenemos, ¿eh? Se trata de Jamie y su abuela que se están saludando en esos momentos. Te están viendo. Te están viendo. Hola. ¿Cómo estás, Jamie? Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahí está Ruli, mandándole besos. No. Eso para ti. Yo no puedo ver... Oye, pero muchas gracias. Ella me ha... ¿Cómo te puedo decir? Este, la aparición de lo que ella ha hecho, que ha montado, ha puesto video en TikTok, uno, segundo, el hecho de que yo lo haya subido a Instagram, además que lo he subido a Facebook, y eso, tanto en mi historia como en el muro, ha hecho que despierte una generación que realmente no me confundía. Mira, Ruli. Jamie. A ver, vamos a hablar con Jamie. Jamie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien. Sí, cuéntanos. Le estoy viendo a tu abuela. Preséntala. Está con el disco de Ruli en la mano. Sí, es el disco de ella. Este, el video en sí empezó por, este, por mi trabajo, porque mi jefa nos solicitó que nos grabáramos, este, y reflejáramos lo que estamos haciendo en esta cuarentena. Entonces, en mi familia siempre estamos sonriendo, bailando, haciendo unos bromas, y bueno, pues, y bueno, siempre con la música de Ruli Riendo en todas nuestras actividades. Entonces, yo le pedí a mis familiares para que participen en el video de mi trabajo, y nadie quiso, y la única que me apoyó fue mi abuelita, más conocida como la mamadora. Fue la única que me apoyó, y dijo, vamos a bailar, ya, y vamos, ya estoy lista, ya, ya me maquillé, listo, ya, vamos a salir para tu video del trabajo. A ver, que muestre, que muestre el disco. Vamos a saludarla también, porque ella, ella ha estado en los bailes de toque a toque, ¿no? Ahí está, de toque a toque. Tremenda, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. A ver. ¿Qué tal el ritmo, ah? ¿Qué tal el ritmo de la abuela? Sí, espectáculo. A ver si podemos hablar, Jenny, con tu abuela, para que nos cuente, porque ella, de la fiesta de toque a toque, ¿ah? Porque ella es bailarina, ella la vi, ya. Que nos cuente, que nos cuente. Te están preguntando, este, si tú bailabas con el juego. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Le gusta bailar, ya lo vi, ya. Acercale el micro para poder escucharla. ¿Cómo? Dice que si te gusta bailar. Claro que me gusta, Ruli, ¿no te gusta? Hasta mi muerte. Muy alegre, señor, está bien, claro. Mándele un saludo a Ruli, que la está escuchando. Muchos saludos y cariños por mi parte. Bueno, 20 años. Y un beso. ¿Cuántos años tienes? 96 meses. 90 años y 6 meses. Bueno, esperamos ver muchos más videos de ustedes, porque realmente han sido la sensación. Ruli, cuéntanos tu experiencia, tu sensación en estos momentos. Bueno, yo les estoy muy agradecido, como dije, a la producción, para empezar. Segundo, me imagino que hay una gran sintonía, porque hay gente que me estuvo escribiendo antes de empezar, y me decían, ya son las 11 y 30. Son las 11 y 30. Otro pata. Ya tengo preparada mi grabadora para grabarte el programa. Entonces, me siento muy emocionado, como todos los días. Yo comencé en el mundo artístico profesionalmente en el año 1964. Tengo la felicidad de poder decir que, a pesar de que soy un artista que no se prodiga, que no aparece mucho en televisión, que siempre está en los escenarios, me sigo emocionando. Y eso es lo más hermoso, lo más maravilloso. Creo que el cariño de la gente es realmente vivificante. Y detalles como estos, por ejemplo, esta muchacha, Jamie Carroll, que no me conocía, que puso a bailar a su abuelita. Con eso yo me gané el premio, me gané el Oscar del año. Este año no va a haber películas, no va a haber películas. Si el año pasado ganó el actor del Joker, del Guasón, ahora como yo me parezco a él, yo me voy a ganar el Oscar este año. Pues, estas son las lindas historias que nos trae la pandemia. Y yo realmente estamos aquí muy felices de haber hecho el encuentro de manera virtual de ustedes tres, porque realmente lo merecía. Y además que la música, tus discos son al final siempre actuales, en los cuales ahora conseguirlos ya, lo puedes tener en YouTube o en otra plataforma, bajarlo y se ponen a bailar, un buen ejercicio. Maravilloso. Es a museodeldisco.com, por ejemplo, es una tienda de Estados Unidos grandísima. Hay 11 productos míos en stock. Y yo justamente el año nuevo lo recibí en Palos Verdes, al norte de San Diego, al sur de Los Ángeles, tocando en una fiesta ya. Este año para mí se me pintaba maravilloso, porque después hice un programa de televisión, y luego el 31 de julio estuve en el Casino New York, perdón, de enero estuve en el Casino New York, el 8 de febrero estuve en el Luxor de Surco, el día 15 estuve en el Emporium de San Borja, y ya tenía dos contratos para marzo en unos clubes, y de repente vino la pandemia. Pero como yo soy una persona altamente positiva, digo que no es mal que por bien no venga, porque entre otras cosas, no voy a hablar de lo que pasa en el mundo, porque no sé lo que está pasando, pero acá en el Perú nos hemos podido dar cuenta realmente de todos los problemas que teníamos. Uno, y segundo, de darnos cuenta que hay gente buena y que hay gente que todavía no despierta. Pero por ejemplo, a mí me ha abierto el corazón enormemente ver esa gente muy pobre en los cerros, en la punta del cerro, y ver cómo gente pobre, muy pobre, que vive en las partes bajas, les llevan comida. Entonces veo que el peruano solidario es ese peruano pobre que a veces nosotros lo ninguneamos o que no le prestamos atención. Así es, Roli. Muy bien, monavilloso. Totalmente de acuerdo. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto también a Jamie y a su abuelita. Muchas gracias por este momento. Cuídense bastante, por favor. Bueno, y sigan bailando y queremos más videos de ustedes, ¿no? Con un nuevo pupurrí también de Roli Rendo. Un beso a Jamie y a su abuela tan alegre que nunca pierda sobre todo esa forma de ser. Roli también, quizás un mensaje final, Roli, para que la gente estás tú también transmitiendo en redes sociales, estás haciendo una actividad para el público. Yo tengo, no, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Salir de este problema es bien fácil. Pero ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Lo primero es no salir de casa. Si viven solos, pueden hacerlo. Pero no se olviden de ponerse la mascarilla. Y muy importante, no se acerquen a las personas. Mantengan su distancia de un metro, un metro y medio, dos metros. Porque el virus no está en el aire, no está en el medio ambiente. Está en las cosas sólidas, por ejemplo. Y entre otras cosas, el conversar con otra persona hace que nosotros despidamos ciertas, bueno, gotitas de saliva que pueden caernos y hacernos daño. Y por favor, estén agarrando de las cosas. Bueno, ustedes. Sí, muy bien. Muchas gracias, Roli. Un saludo grande. Y bueno, gracias por haber estado en el programa de hoy. Sí, antes de finalizar, si es cierto, esta es una historia positiva, pero es importante mandar nuestro mensaje con nosotros.